Yo te amaré, yo te amaré la noche entera Y te daré lo que tú quieras Siempre pensando en ti estoy, amor Siempre soñándote, toda la noche estoy Siempre esperándote, y tú no llegas, no Y deseándote, toda la noche estoy Es que tú no sabes cuándo yo te quiero Es que tú no sabes que por ti yo muero Todo el amor que siento es amor de bueno Y te va a quitar, te vas a enamorar Si crees que has encontrado a alguien que amé de verdad Tú quieres que cuidar su corazón Parte de la vida no tiene sentido si no hay amor Por eso te amaré sin convicción Yo te amaré, te buscaré, yo te amaré la noche entera Te buscaré, te entregaré y te daré lo que tú quieras Te buscaré, te buscaré, yo te amaré la noche entera Te buscaré, te buscaré y te daré lo que tú quieras De mi manera te quiero besar, preciosa Es que me muero por esa boca Bailar contigo toda la noche Eso es lo que quiero, pequeña, toda la noche Una noche de locura tú y yo nada más De noche de dulzura, de noche de locura De noche que te ponga, sabrosa, preciosa Por la arena yo te enseñaré como es la cosa Si crees que has encontrado a alguien que amé de verdad Tú quieres que cuidar su corazón Parte de la vida no tiene sentido si no hay amor Por eso te amaré sin convicción Yo te amaré, te buscaré, yo te amaré la noche entera Te usaré, te entregaré y te daré lo que tú quieras Yo te amaré, te buscaré, yo te amaré la noche entera Yo te usaré, me entregaré y te daré lo que tú quieras Dime que sí, dime por el nariz, dime que sí, pídeme lo que quiera que yo sea para ti Yo te besaré, tú me besarás, yo te llamaré, tú me llamarás, esa no te llamarás Te veo en la mañana, y veo cuando la lluvia cae sobre tu piel, y es cuando te deseo Mientras usábamos a hacerte esta noche, la noche Muéstrame tus caderas, venga bailar en la arena, muéstrame tus caderas Venga bailar en la arena, muéstrame tus caderas Yo te besaré, yo te besaré, yo te besaré, yo te besaré Yo te besaré, yo te besaré, yo te besaré, yo te besaré No te besaré, no te besaré, no te besaré No te besaré, no te besaré, no te besaré Siempre pensando en ti estoy, amor, siempre soñándote toda la noche Siempre enterándote y tú no llegas, no, y deseándote toda la noche Es que tú no sabes cuánto yo te quiero Es que tú no sabes que por ti yo muero Yo no sé lo que siento es amor de bueno Y te va a gastar, te dice enamorar Eres antídoto, veneno, ilusión Eres alivio a mi corazón Te necesito tanto que no sé ¿Qué será de mí? No voy a morir, no voy a partir No sé qué será de mí No voy a morir, no voy a partir No voy a morir, no voy a partir No sé qué será de mí No voy a morir, no voy a partir No voy a morir